Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos las zapatillas Erd Schumacher son las que pueden sacar a cualquiera de pobre y bueno, como sabemos el zapatero de la Fórmula 1, o sea Michael Schumacher, multicampeo mundial de la categoría reina del automovilismo internacional tenía una zapatilla marca Nike O3 que quedaron casi olvidadas en el tiempo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el alemán multicampeo mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher estaba teniendo un año 1996 bastante bueno y bueno recién salido de ganar campeonatos de pilotos consecutivos con el equipo Benetton el corredor alemán oriundo de Kerpen de Fórmula 1 emigró a Scuderi Ferrari donde conseguiría también 5 campeonatos más y consolidaría su legado entre los mejores pilotos de la historia y bueno, a la vez Schumacher llegó a un acuerdo con la compañía de calzado de Beaverton, Oregon, famosa por vender la zapatilla de porte a otro atleta también llamado Michael y bueno, hoy en día el lanzamiento de una nueva zapatilla exclusiva de una importante firma de calzados un evento multimedia en el que se gastan millones en generosas promociones y bueno, el lanzamiento de la colección Nike Fórmula 1 Schumacher por otra parte, y bueno, fue una conferencia prensa llena de sombríos alemanes el ídolo de las competencias con cara de niño y alguna fotografía de geniales zapatillas de carrera roja y negra sobre tablas de espuma y bueno, un evento discreto teniendo en cuenta que el anuncio de esta compañía de esta empresa indumentaria deportiva que es la más importante del mundo realizará su primera asociación de competición en la cima del automovilismo y bueno, las primeras zapatillas de carrera Nike de Schumacher eran sorprendentemente modernas en comparación con el calzado de Fórmula 1 de aquella época y bueno la parte superior de antirrojo estaba recortada por un corte negro contrastante que definía los contornos de los ojales bueno, se utilizaron formas orgánicas similares para el alcochado de goma en el lado lateral de la parte superior y en la parte trasera de cada talón presumiblemente para fortalecer los puntos de mayor fricción dentro de la estrecha caja de pedales de un coche Fórmula 1 y bueno en comparación con el calzado marca Sparco o Mizuno común y corriente de aquella época las Nike parecían extrañas y bueno, de hecho las zapatillas de competición compartían el espíritu diseño con algunas zapatillas de baloncesto de aquella época que cambiaban el género y bueno bueno, el Air Perry 2 año 1996 y el legendario Air von Poseid 1 de 1997 poseían formas fluidas similares a las del mismísimo Chumi y vibraciones igualmente de tecnológica y bueno a diferencia de las zapatillas exclusivas de Michael Jordan las Nike con sabor a Ferrari que Michael Schumacher usaba para trabajar no eran apropiadas para el uso en las calles motivo por el cual la asociación también incluyó un par de modelos de calzado deportivo de entrenamiento cruzado para cualquiera que podía adquirir y bueno, como sabemos cualquiera que viniera desde Europa o Asia las zapatillas colaborativas nos ofrecían en Estados Unidos y bueno el modelo urbano característico se llamó descaradamente Air Zoom 2 es una zapatilla coleccionable bastante buscada en estos días debido a aquella distribución geográfica limitada ya que el diseño era deliciosamente retro y bueno, el zapato de entrenamiento de corre medio combinada con el calzado Fórmula 1 y de alto rendimiento con una placa hecha con fibra de carbono incorporada a la sola para mayor estabilidad como el Jordan Jordan año 1995 es bueno, una burbuja con apariencia de carbono en el talón lateral llevaba la firma del mismísimo Schumacher imperdible letras de color amarillo brillante y un poco la punta de un zapato instintivo y bueno, el tercer Nike y el más improbable que llevaba el sello Schumacher se derivó de otro modelo nuevo en el año 1996 el Air Zoom Torf y bueno, desarrollada para satisfacer la necesidad de los jugadores de fútbol americanos en los implacables campos de AstroTurf la zapatilla suela nudosa se hizo famosa en los pies de estrellas de la NFL tales como Barry Sanders Jerome Betis y Breted Frave y bueno, por razones perdidas por motivos perdidos en el tiempo Schumi también obtuvo una versión también obtuvo una variante en una combinación de colores rojo y negro que reflejaba sus zapatillas de carrera con su firma cosida en la correa de la parte medida del pie y bueno, la desconexión entre el piloto de carreras y el fútbol americano añadió un atractivo perverso porque Nike volvió a lanzar la zapatilla a la combinación de colores Schumacher pero sin la correa firmada en el año 2014 y bueno rastrear esta zapatilla retro podría ser la manera más fácil de conseguir un par de estas zapatillas Nike-Schumacher hoy en día bueno, si se puede encontrarse los zapatos del año 2014 cuestan 500 dólares y más en condiciones stock mientras que el coste de cualquiera de los modelos de finales de los 1990 es una incógnita y no hay que intentar usarlas y bueno un par de zapatillas de carreras Nike-Schumacher usadas en competencias de entre las temporadas 1996 y 2001 pueden costar más de 200 no, 20 mil dólares astronómico para simples mortales con una cueva para decorar pero invaluable en la intersección de Sneaker Head y Tifosi bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao ¿no? ¿no? Gracias.